Fórmula, tu salud. Qué bueno que continúa con nosotros, ya está aquí en el estudio, Ivo Román, licenciado en terapia física, titular de esta sección de Fórmula, tu salud, y bueno, hoy nos hablas de algo, Ivo, que nos puede evitar muchos problemas futuros. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Antes que nada, pues aquí es un tema que mucha gente me ha preguntado y creo que nunca lo hemos tocado, ¿verdad? No. No, y es un tema muy interesante, tiene que ver con la postura. O sea, siempre hemos escuchado, nos tocó que en la escuela, ¿no? Que llegaba el profa, y párate derecho, y párate bien. Había niños que para estar en la escolta, les amarraban un palo de escoba. Sí, sí. Los amarraban con un lacito y un palo de escoba para que pudieran tener la espalda derecha. Me tocó. Pues llevan la cabeza. Me tocó. No, no, el libro pues se cae, ¿no? Pero yo, me tocó ver a profesores de educación física ¿Cómo que? Que les ponían palo en la espalda a los niños para que marcharan derechitos. Sí, es que es todo, es todo un tema, es todo un tema. De hecho, ayer llegó una, una, una chica muy joven, veinte, veinte años, y con una dolor de espalda baja, la lumbarquia. Entonces, digo, pues no tienen, gracias a Dios, no tienen nada grave, pero la postura sí. Ya. Ya empieza con una jorobita compensatoria a mucha curva lumbar. Sí. Entonces, este, eh, pensé, digo, bueno, el tema puede ser algo parecido a esto, además es que alguien nos lo comió, nos lo pidió, aquí con ustedes, lo pidieron también, y dije, va el tema de hoy, postura. Cuando nacemos, entramos en materia, nacemos en posición fetal. Ajá. Todos encorvaditos. O sea, nuestra tendencia, ¿cuál es, amiga? Con el tiempo, cuando ya somos mayores de edad, vamos haciéndonos más, más grandes, empezamos a encorvarnos, y empezamos a perder nuestras curvas normales. No hablo de curvas, de las que mucha gente piensa, hablo de curvas fisiológicas en nuestro cuerpo, y empezamos a, a, a cambiar en eso. Pero todo tiene que ver con la juventud. Sí. El que hagamos ejercicio para mantener la postura. Cuando nacemos, repito, posición fetal, y empezamos a controlar tu cuello. Tres meses, sentadito, tronco, seis meses, gateo, ocho meses, y caminamos como el año, por medio, ¿no? Ajá. En ese entonces, tu postura es más correcta. Cuando vas creciendo, empezamos a dejar de entrenar. Sí. Empezamos a trabajar mucho, empezamos a sentarnos en sillas cómodas, y empezamos a dejarnos caer en la postura que caiga. Claro. Entonces, mucha gente me pregunta por las famosas fajas. Digo, bueno, le va a servir un tiempo. Después de que se la quite, usted va a comenzar otra vez a perder la posición correcta. Claro. Hablamos de, de una postura, de, no de lesiones, hablamos de postura, ¿eh? No, el tema no es, no lesiones, pal. Sí. Entonces, una faja, solamente va a hacer que estés un poco mejor un tiempo. Te la quitas, y poco a poco otra vez. Entonces, a la gente le digo, tenemos una faja anatómica, tenemos nuestros músculos para vertebrales, tenemos nuestros glúteos, los abdominales. Todo eso son posturas, nuestras pompas, tienen que estar fuertes. Uh-huh. Lejos de que sea pura imagen, ayuda muchísimo en la postura. Si tú metes tu pelvis, hablemos de pelvis, sino mejor no de glúteos para que sea más técnico. La pelvis, la metes, tu espalda se va a meter, te vas a aplanar. Si la sacas, va a hacer una curva. Todo eso es un juego, un juego. Tus hombros, los echas hacia adelante, te vas a jorobar. Sí. Te echas para atrás, vas a tonificar y vas a rectificar tu espalda a nivel escapular. Entonces, esas son, es nuestra faja anatómica. Por ejemplo, la posición de cuatro puntos, levantar una, un brazo y levantar la pierna contraria en posición como. ¿De gateo? Como de gateo, pero en extensión, una mano y tu pierna contralateral. Ok. Eso te da muchísima posición. Si lo haces diariamente, tu postura va a mejorar radicalmente. Wow. Pero mucho, de verdad. Si tú no tienes problemas, obviamente la espalda, ¿eh? Eso ya es un tema que repetimos sin lesiones. Tú te pones un, un rollito en tu pancita y te acuestas sobre ella. Alguien te sujeta tus piernas, tus brazos, en tus nucas, y levantan un poquito tu tronco hacia atrás. Eso va a trabajar también a nivel escapular y lumbar, dorsal, cervical, trabajas todo. ¿Cuánto has visto, cuánto has visto fisiculturista o alguien que esté muy fuerte o fuerte, o una mujer muy fuerte, con jorobita? Un fisiculturista que me digas. Viste algún día a Rocky. No, todos muy erguidos siempre. La posición es porque trabaja la faja natural. Ya. Eso es fundamental, amiga. Ah, pues sí, qué importante, nos acabas de dar el tip de la vida, ¿no? Porque durante muchos tiempos la moda fue para las mujeres usar corset, ¿no? Y las obligaba a estar derechitas y les daba una imagen, ¿no? De quizás hasta más pecho y demás. Pero lo que tú nos estás diciendo es muy, muy interesante. Sí se puede estar derecho, tener una postura recta, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de algo adicional. O sea, nuestro cuerpo está hecho para estar erguido. Y sí se puede, ¿no? De hecho, se debe, se debe de trabajar sin faja. Un tip muy bono que me dio un amigo es intenta, intenta tu gallito de tu cabello, porque tenía yo mi gallito antes. Lo vas a hacer cuenta que es un nido. Entonces tú debes de sentirte que tu gallito, o sea, parte de tu nuca arribita, te vas a levantar intentando sentirte alto. Ya. De hecho, mis pacientitos que tienen problemas neurológicos, cuando los paro, para que no se encorben, les digo, siéntase alto. Póngase derechito, siéntase grandote. Y cambia, ¿eh? Sí. La gente se siente más alta y te cambia y mejora la postura. Entonces, es otro tip que les puedo brindar, obviamente, a todos ustedes, para que lo hagamos. Pero es importante, importante, el ejercicio postural. Sí. Hay muchos tipos de ejercicios, pero busquemos quizá gente que nos apoye. Los oficios hacemos, obviamente, todo eso. Ejercicios postural. Ejercicios de postura. Porque a veces estás bien fuerte, pero estás con una joroba de aquellas. Y se da mucho, te comentabas sobre la mujer, sobre todo, y las chicas adolescentes. Sí. Cuando comienzas con tu desarrollo. Sí. Con los senos. Entonces, mucha gente para ocultar, muchas niñas para ocultar sus senos, les da vergüenza, la sociedad, ¿sabes cómo es? Sí, sí, sí. Y se encorban para ocultar eso. Y eso hay que trabajarlo mucho desde la nivel psicológico también con ellas. Sí, caray, está ligadísimo. Estaba a punto de comentar que sí. Cuando tú dijiste que era el problema de una jovencita de 20 años, hay veces que eso pasa, ¿no? Así, las niñas cuando empiezan a desarrollarse sienten vergüenza de su cuerpo y muchas veces terminan por encorvarse, por jorobarse, porque les da pena mostrar cómo su cuerpo está evolucionando. Claro, es una protección. Sí. A fin de cuentas, es como una persona deprimida. Sí. La depresión te da mucho, mucho a que vayas hacia adelante, a proteger la conchita atrás, ¿no? O sea, la jorobita. Segundo, aparte, psicológica, pues es como una concha para envolverte en ti mismo. Claro. Y protegerte de las cosas. Entonces, cuando necesitamos abrir, abrir para que la gente también sepa que esto es algo normal y de hecho tiene que trabajar eso en cohesión también en coordinación con un psicólogo para que, psicóloga, para que las niñas no caigan en la jorobita porque se da muchísimo con ellas. Mucho. He visto muchas niñas con jorobita sin tener por qué, ¿eh? Pero así está. Entonces, la postura siempre escapulas o paletitas o boletitas pegadas atrás e intentando tu gallito hacia arriba y sintiéndote alta y alto. Eso es lo mejor para que lo lleves a cabo en tu vida diaria. Obvio, aparte de los ejercicios posturales que podemos obviamente a los fisios, ayudar mucho con eso, ¿no? Sí, pues ahí está. Y un buen tip, ¿no? En la casa también, ayudar y decir hay que sentarnos derechitos, motivar a los niños a que tengan buena postura. Porque yo decir, por ejemplo, que en mi caso en la secundaria teníamos un taller de taquimecanografía y era una cosa constante que las maestras del taller en la secundaria nos decían derechas y hay que sentarse derechas porque la mayoría éramos mujeres y derechitas y derechitas. Yo de repente sí me relajo, pero procuro también estar derecha porque lo tengo, ¿no? Decían, les va a doler la espalda y si van a utilizar, en ese tiempo era la máquina de escribir, si van a utilizar la máquina de escribir, derechitas. Y, o sea, el ejercicio era escribir sin ver el teclado y lo más derecho posible. Claro, ¿no? Y te felicito, de hecho, digo, aquí en los radioescuchas no te pueden ver en este por radio, obviamente, pero yo te he visto aquí varias veces y tu postura es muy buena. Entonces, si tú permaneces con postura buena en tu corta edad, cuando seas grande, tienes que permanecer así. Entonces, hay gente que ya empieza a ser grande, tercera edad, y comienzan a decaer en su postura. Y esta postura empieza a cambiar y empieza a provocar problemas lumbares severos porque empiezas a hacer contracturas musculares y a comprimir discos y nervios, más todavía lo que los tendrías ya por la edad, por la postura que traes inadecuada. La postura no debe de cambiar aunque seas mayor. Va a haber cambios degenerativos que va a ser posturas distintas, pero tú tienes que permanecer lo más que puedas alineada, alineado siempre, aunque seamos mayores. Bien, pues ahí está una tarea para los papás y, bueno, para los que ya traen problemas, sí o sí, visitar a los especialistas. Se deja tarea siempre, tarea. Eso es importantísimo que la gente haga en casa sus ejercicios, porque esto hay que manejarlo constantemente como si fueras a gimnasio. Y son ejercicios muy suaves, muy leves, que hay que hacer, que la constancia va a ser que permanezcas erguido o erguida adecuadamente. Bien, pues ahí está. Interesante el tema de hoy. Ivo Román, ¿cómo te encuentran en redes? Ivo Terapia, Instagram, Facebook y la página de la clínica Fisiomor Cuernavaca. Ahí estamos a la orden. Recuerdo que siempre les he dicho, luego me tardo, pero sí contesto. Los órdenes. Además, atiende las peticiones de temas que quiere que se toquen. Ivo ha cumplido con la gente que le escribe, así es que escríbanle. Ahí el tema, los temas que han pedido, ahí han estado. Así es que pues sigan pidiendo y si lo sé, se los platico. Si no, pues no. No, no es cierto. Pensé que ibas a decir, lo investigamos, pero bueno. Es broma. De mí en la cara no se dice eso. No, es broma. Si no lo sé, créanme que lo estudiamos porque es padrísimo estudiar los temas, se preparan porque uno intenta dar siempre a ustedes lo mejor, obviamente. Gracias al licenciado en terapia física Ivo Román. En esta es su sección de Fórmula, tu salud. Gracias amigos, hasta luego.